El pueblo del Zulia que siempre ha sido un pueblo solidario con nuestros hermanos, sobre todo con los mismos compatriotas de Venezuela un poco para atender la situación que se está presentando en el pueblo de Apure Igualmente nosotros hicimos un recorrido el fin de semana por la parte del Fútbol del Agua y gracias a Dios los fue el comportamiento de los ríos absolutamente normal hubo quizá un desborde a nivel de la zona protectora de las mismas ríveras del río pero que pudo nuevamente llegar al cauce del río y hubo hechos lamentables a nivel inclusive de cultivo, los mismos productores han estado sembrando la zona protectora el Ministerio del Ambiente está tomando algunas acciones para poder nuevamente desforestar esa parte que es la zona protectora del río y que perjudica el cauce del río, la razón por la cual se está haciendo este tipo de limpieza nosotros revisando, estuvimos revisando todo lo que son las escoyeras, los estigones una maquinaria que está trabajando de nuestro gobierno, el gobierno nacional, el presidente Maduro y el gobernador Ariel Cárdenas en el suyo igual que a nivel de dragado, el río Escalante se ha estado dragando casi por seis meses ya con muchos convenios con China y para ampliar el cauce normal del río Escalante y esta forma que no penetre con la subida del río a la parte de Santa Barbara sin embargo mantenemos un monitoreo detallado, permanente, día a día de los comportamientos de los ríos y de la subida que se pueda presentar tanto en Mérida como en el sur del lago de Paracá